Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un pedido que me han hecho me han hecho un pedido de 50 orden a cables y digo bueno pues se lo traigo y se lo enseño que está súper chulo el orden a cables que me han pedido y no lo tenemos todavía en el canal así que bueno espero que os guste muchísimo y os animéis a hacer los vuestros. Los materiales que voy a estar utilizando son estos de aquí, yo voy a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops la gama Muscat con un gancho de 2,5 milímetros, una aguja lanera, unas tijeras y unos botones de estos de madera que pone hecho a mano con amor que son súper hermosos y muy baratos la verdad en Amazon están súper baratos y me encantaron, tenéis abajo en la descripción del vídeo el enlace de compra de los botones de madera si queréis, vale y eso sería todo, es súper simple y práctico vamos a ver cómo se hace, vamos a empezar haciendo 20 puntos cadeneta con el color que más os guste vale, voy a ir haciendo puntos cadeneta hasta tener 20 ya tenemos los 20 cadenetas, ya lo que voy a hacer es saltar 4 puntos cadena 1, 2, 3 y 4 y aquí en el quinto hacemos el primer punto doble alto bien y repetiremos el punto doble alto en cada punto cadena hasta terminar toda la fila así os habrá quedado el tejido y ahora lo que vamos a hacer es un punto cadena, giramos la pieza y haremos un punto bajo en cada punto vale haremos un punto bajo hasta llegar a este extremo y luego aquí haremos dentro dentro del arquito cogiendo el punto por aquí dentro vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y volveremos por la parte de abajo haciendo puntos bajos hasta el otro extremo vale vale, así os habrá quedado el tejido ahora vamos a cortar el hilo sobrante y lo vamos a utilizar para coserle el botón entonces vamos a coger el botón voy a cambiar de aguja, voy a coger una más delgada porque esta es gordita y no me cabe por dentro del agujero del botón vale, aseguraros de que la aguja pasa por debajo por dentro del agujerito vale, y ahora hacemos lo siguiente pasamos el hilo que acabamos de cortar este es el de las cadenas por dentro de los puntos hasta llegar al centro hasta que lleguemos más o menos al centro del punto y ahora cogemos el botón y lo cosemos aquí pasando el hilo de un lado al otro así ahora pasamos por la parte de abajo del botón estiramos fuerte le damos así dos vueltitas alrededor y pasamos la aguja por dentro de los hilos que acabamos de enroscar y apretamos fuerte y cortamos el hilo que nos sobra y ya tenemos el botón cosido este hilo que nos ha sobrado aquí también lo vamos a perder por dentro del hilo este de aquí y ahora entramos por dentro del botón y cortamos el sobrante y listo y bueno amigos, así es como queda el resultado final por aquí, por los huequitos estos podéis meter el botón entonces pues podéis hacer el agujero más pequeño y meterlo aquí a mitad por ejemplo así y el agujerito que os quedaría es muy pequeño para un cable bastante finito o si el cable es más gordito pues lo abrochamos en la parte más externa de esta manera bien y os quedaría de esta manera así cogido el cable os voy a hacer una demostración con un cable y veréis como queda cogemos un cable de cargador por ejemplo abrimos el organizador de cables y enroscamos como si fuera una abrida los cables así y pasamos el botón para que no se muevan y de esta manera así nos quedarían los cables súper organizaditos y listos para guardar en el cajón y que no se enrollen así que bueno chicos pues este es el resultado final espero que os haya gustado muchísimo si ha sido así no olvides dejarme un like y un comentario y si todavía no estás suscrito suscríbete activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en instagram y te contestamos lo antes posible nos vemos en el siguiente vídeo adiós